¡Hey amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, espero que se encuentren muy bien, ya saben dónde quiera que ustedes se encuentren y hoy les quiero mostrar una figura, una muñeca que me gustó bastante es de mis películas favoritas, bueno es una saga porque hay varias películas y yo sé que a ustedes también les encanta esta película, esta saga que es de Harry Potter ¿Me acompañan a verla? Y aquí tenemos a la maestra de la película Harry Potter, Minerva McGonagall Vean qué tal está esta muñeca, está todavía en su caja, ahí está la imagen de la maestra y dice, pues ya saben, no Harry Potter y por lo que se ve es que es una muñeca articulada por el brazo, bueno la muñeca, la muñeca de su muñeca trae un sombrero y ya, como ven chicos y chicas para todos los que aman y son fans ¿fans? y son fans de Harry Potter, de la saga de Harry Potter es una buena pieza la parte de atrás de la caja vean aquí está la imagen de la muñeca dice Minerva y las demás figuras de esta línea de muñecos está Harry, está Hermione, Ron, Ginny y Albus Dumbledore es de Mattel aquí está de la marca Mattel es de este año o sea, recién salidas del horno del 2018 y está padre, ¿no? la verdad, la única figura que a mí me gustó de esta serie es obviamente ella, si no, no la tendría y las demás, pues sí, no sí me gusta mucho la película bueno, las películas de Harry pero me quedo con esta línea de juguetes con ella bueno, de figuras de acción o muñecos como ustedes prefieran llamarles con ella y pues nada pues vamos a abrirla, ¿no? a ver qué tal está ya la saqué de su caja y así le usé esta increíble muñeca vean trae su sombrero se supone que así va o sea, yo se lo puse como va en la foto sus ojos azules la ropa es como una túnica bata de color verde y negra trae sus botitas están padres las botas sencillas pero padres vean también tiene su varita aquí está su varita mágica aquí no trae nada y su cara su cara está bonita según yo está súper bonita la cara o sea pues no es igual a la actriz sí le da un aire pero no es igualita porque si fuera igual pues tendría obviamente muchas arrugas como la actriz pero la figura está súper padre así ah miren sí les dije de las botas ahí está aparte como podrán ver no trae base y sí se puede parar sola no o sea no tiene ninguna base de hecho la muñeca no trae yo no le puse nada y vean sí está muy bonita el vestido vestuario es muy sencillo no trae nada ya lo vi absolutamente nada y de hecho está eh pegado yo pensé que venía como esto era aparte ¿no? la como vestido negro y la capa o túnica verde y era venían separadas pero no 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 y no el sombrero aquí está miren trae este como unas plumas ¿no? ahí está y este el cabello el cabello es como color es rubia pero con varios tonos de color miren vean y su cara como ven chicos y también como les decía es una figura articulada a ver niña o sea la pueden poner de la forma que ustedes quieran la pueden sentar perdón las piernas se le pueden doblar ahí está ahí está y no sé o sea si la pueden poner de la forma que se les dé su regalada gana y la varita ahí está la varita mágica ahí está como ven chicos les late o no les late nada más que cuando la abrí oigan que pedo parece como si se fuera a escapar entonces sí me tardé un poquito en abrirla y más que no soy desesperado así casi le rompo la la cintura pero me gusta esta muñeca qué opinan y sobre todo porque es una figura articulada yo amo a las brujas y por eso me la compré bueno o sea los personajes que son brujitas me gustan bastante y ahí está el sombrero se ve padre ¿no? se ve mona la mona la parte atrás de esta muñeca trae su chongo y les digo el vestuario es súper sencillo o sea es como una cúnica capa y ya o sea no trae nada más los zapatos bueno tacones botitas zapatillas no no son zapatillas son botitas pero están bonitos ¿no? porque son de tacón bajo como de abuelita de así de oiga señora usted ya está grande y no puede usar el tacón del número 20 así que le damos del 3 está padre y listo sombrero para que se lo pongan y ahí está como ven chicos la verdad es que si me gustó bastante esta figura de de Minerva o sea o sea sé que si se los recomiendo bastante si les gustan los ya se me cayó los juguetes de colección es que saben que es la muñeca es bastante blanca de la cara y no sé por qué con mi celular hay este de repente se ve como súper iluminada y ahí está un saludo Esta figura, esta muñeca Es de la marca Mattel De la misma que es de Barbie Obviamente Y me gustó, si me gustó mucho El vestuario es muy sencillo Como ya lo vieron Pero trae la varita Trae el sombrero de bruja Y las botitas me encantan Porque no son botas con el tacón así grande Sino son como botines El tacón súper chiquito como ya lo vieron Y esta muñeca Desde que la vi la verdad dije Wow, quiero tenerla Ya después la vi y vi a los demás personajes No crean que solo vi a ella Vi a Dumbledore A Harry, a Hermione Y a Ron me parece Pero en mi punto de vista Bueno, yo que a mí me gustan Como las cosas diferentes O que no sean tan comunes a veces Esta, esta maestra La maestra Minerva Dije, vale la pena tenerla Lo que también me pareció Una gran idea de esta figura Es que es una figura articulada ¿No? O sea, de los brazos De las piernas Y vaya Y la pueden poner De la manera Ahí está Miren Que sexy la maestra Minerva Enseñando la pierna De la manera Que ustedes Quieran Yo En lo particular A mí me gustan Mucho Las figuras Y películas Y todo lo que tenga que ver Con las brujas Y bueno Obviamente No podía faltar En mi colección Tengo varias Tengo a la bruja de Oz Que está por aquí Híjoles Que Si tuviera un control remoto Para que la cámara Porque está aquí Volando La tengo volando Y Dije Eso es lo que más me gustó De esta figura Bueno, de las figuras Que son articuladas Porque las puede sacar De su caja Y no sé Vaya Ponerlas De la manera Que ustedes quieran Pero también No sé Volando Colgadas Por ahí Este Armándoles Un escenario Y eso está muy padre ¿No? ¿Qué le pondría yo A esta muñeca? Eh Ya se los dije La ropa es muy sencilla A lo mejor Si la armaría Como un Este Pequeño escenario Con un caldero Una escoba No sé Algo padrísimo Más ahora que ya se acerca Halloween Y día de muertos Estaría Muy Muy Genial Hacerle como Su propia Escenografía Su propio Este Ay ¿Cómo llamarlo? Bodegón Yo en la Ahora sí que saliéndome Del tema Yo en la prepa Hacía bodegones Para tomarles fotografías De frutas Y así Y eso Me encanta Entonces Esta muñeca Está Muy Bien Para esa idea La figura No es tan idéntica A la actriz La verdad La actriz Tiene como que Hoy en día Que será unos 80 80 y tantos años Si Si nos vamos Ya nos ponemos muy Eh ¿Cómo decirlo? Exigentes Pues si le hace falta Arruguitas En la cara Y ya Pero La verdad es que Si le da un aire La cara es súper blanca La actriz Es muy blanca De hecho Si me costaba trabajo Eh Enfocarla Porque Igual ustedes se dieron cuenta De repente De repente Se veía súper Blanca Con luz De repente Bajaba Y si Dije Ok Pero estaría padre ¿No? O ponerla volando Como a la bruja de Oscar La tengo aquí Es que Híjole Luego se los voy a mostrar Eso Me gustaría Bastante Vale Mucho la pena Si eres fan De la película De las películas De la saga De Harry Potter Y te gusta coleccionar Eh Juguetes Libros Vaya Todo lo que tenga que ver Con Harry La verdad Si Vale muchísimo La pena Que la tengas Y a los demás personajes También Obviamente Pero En mi punto de vista La que más me llamó La atención La que más me gustó Fue Minerva Entonces Por eso Está aquí Conmigo En mi casa Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Déjenme sus comentarios Aquí abajito Que le pondrían Que le quitarían Eh No sé Ah también Por favor Que se suscriban A mi canal Si les gusta Este tipo de videos De juguetes Reviews Revisiones Como ustedes Le quieran llamar Por favor Suscríbanse Y ya que estén suscritos Les va a mandar Un correo Un mensaje A su correo Para que vean Cada vez que se sube Un nuevo video También No se olviden De seguirme En mis otras redes sociales Que ya Saben cuáles son Todas Instagram Soy Edi Vela Facebook Eduardo Vela Y Twitter Eduardo Vela Así que chicos Por ahí Nos leemos Y nos escribimos Cuídense mucho Los quiero mucho Les mando besos Abrazos Y recuerden que Nos vemos La próxima Don't push the button Trip the station Change the channel